Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Acerca de la tableta, es la última, y aquí pulsamos Editar, y ya podemos cambiar el nombre. Pulsamos Hecho, aquí, y ya está, como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!